Vaya escándalo lo que ha ocurrido hace unas horas, bienvenidos amigos y hermanos vikingos Escuchad este vídeo hasta el final, si no lo podéis ver en pantalla, ponéoslo en unos cascos tipo podcast Porque esto no tiene desperdicio el escándalo que está permitiendo la Liga de Fútbol Profesional con Javier Tebas a la cabeza Ya sabéis que después de cada mercado, después de cada ventana de fichajes, la Liga de Fútbol Profesional actualiza el límite salarial y lo publica Y ahora ha habido mercado de invierno y esta mañana ha publicado los límites salariales Os los cuento si no estáis viendo en pantalla, que os lo tengo puesto, también para los que estéis viendo el vídeo El Real Madrid tiene 739 millones de euros después de esta actualización, tenía 739 y es que no ha cambiado ni una coma Porque el Real Madrid no ha hecho ningún reajuste en su presupuesto, ni tampoco ha tenido ingresos por venta de jugadores Ni tampoco ha comprado ningún jugador en el mercado de invierno, por lo tanto el límite salarial está destacadísimo el primero 739 millones de euros, es una auténtica barbaridad El gran trabajo que ha hecho económicamente Florentino Pérez y su junta directiva Por su parte, el Sevilla tiene 199 millones de euros, prácticamente igual, tenía 200 en el mercado de verano Ha hecho compras y ventas creo, y bueno, más o menos se mantiene ahí El Atlético de Madrid tiene 161 millones de euros y bueno, tenía 171, ha bajado un poco a 161, 10 millones de euros Y en el caso del equipo que más ha gastado en este mercado de invierno, que es una auténtica vergüenza Que tenía ya un paupérrimo, 97 millones de euros de límite salarial Que para el club que es, es una auténtica vergüenza Pero es que ya lo de esta actualización yo ya no sé cómo contarlo Un equipo que le han permitido inscribir a Ferran Torres, inscribir a Dama Traoré y a Pierre-Emerick Aubameyang Tiene menos 144, y habéis escuchado bien, menos 144 millones de euros en su límite salarial ¿Y esto cómo puede ocurrir? Pues puede ocurrir porque el Barcelona todavía no había hecho el reajuste De ingresos pérdidas y no se había computado en el límite salarial del verano Y ahora se le computa en este mercado de invierno Uno tiene menos 144 Y le han permitido inscribir a Ferran Torres por 55 millones de euros más 10 en variables Que todavía no ha empezado a pagar, que es cierto que todavía no ha empezado a pagar A Dama Traoré, que ha venido cobrando el mínimo, pero que luego a partir del verano Empezará a cobrar un sueldo de futbolista profesional Porque ahora mismo tiene un sueldo muy reducido Y nada que ver con el caché que tiene Dama Traoré Y en el caso de Aubameyang, pues tres cuartos de lo mismo Porque Aubameyang ha venido cobrando prácticamente el mínimo Pero a partir del verano empieza a cobrar sueldo de superestrella El sueldo que tenía y el estatus que tenía en el Arsenal Por lo tanto yo me pregunto ¿Cómo la Liga de Fútbol Profesional permite, con Javier Tebas a la cabeza Que el FC Barcelona tenga menos 144 millones de euros en el límite salarial Y le permitan fichar Pero es que ya no es solo eso, es que los demás clubes aquí no protesta nadie Su antimadridismo les hace que al Barcelona le permitan tener menos 144 Y aquí no protesta nadie Ningún club, ni de primera, ni de segunda Y lo estáis viendo en pantalla Tiene un límite salarial negativo Ninguno, o sea, ninguno Ni la Ponferradina, ninguno Y el Barcelona tiene un límite salarial de menos 144 Me parece, de verdad De algo nunca visto Y de un escándalo de proporciones bíblicas La Porta hablando de fichar O bueno, dejando caer Que podían Que podían fichar a Erling Haaland Que podían fichar ahora Filtran el tema de Mohamed Salah Y yo entiendo, vale Si ellos se lo quieren creer No tengo ningún problema que ellos hablen para mermados intelectuales Que viendo esto Hoy, la mayoría de cuentas culés Y gente que tiene bastantes seguidores en el círculo culé Lo que dicen es Lo sacan hoy porque hay clásico el fin de semana Tócate los huevos Y lo digo así de claro Tócate los huevos Ellos creen que al Real Madrid le preocupa algo El clásico del domingo El Real Madrid se preocupa de ganar el partido de hoy Y no se preocupa mucho más de lo que es el clásico El clásico son tres puntos Y a ti te están permitiendo tener un límite salarial de menos 144, amigo Y te están vendiendo que vas a fichar a Haaland Y si no, pues bueno Siempre tienes a Mohamed Salah Que como es un don nadie Pues lo puedes fichar Un jugador que está pidiendo un sueldo De unos 16 millones de euros netos Unos 32 brutos Lo puedes ajustar a tu límite salarial de menos 144 Es impresionante la jeta que tienen Y lo que le están permitiendo Al FC Barcelona Esto no tiene precedentes Esto no tiene precedentes Y clubes mucho más pequeños Se han ido por una cantidad mucho menor Estamos de acuerdo que el Barcelona Tiene posibilidad de ingresar dinero Más que un equipo, digamos, pequeño Pero es que esto puede ir a peor Es que, espérate Porque lo que te voy a contar Es que puede ir a peor Porque el Barcelona hace los presupuestos Como si los hiciese un niño de 8 años Y el Barcelona En su previsión Porque lo que hace el Barcelona Es mandar una previsión a la liga De ingresos gastos Igual que lo hace el Madrid Y todos los clubes Mandan unos ingresos gastos Que ellos creen que van a tener Una estimación más o menos De lo que creen que van a ingresar Y lo que creen que van a gastar Y el Barcelona En esos ingresos gastos Igual que el Madrid Es muy comedido Es muy comedido Pues el Barcelona Tenía presupuestado Que iba a vender Lo de Barcelona Studios El 50% Que iba a tener un contrato Con patrocinadores Que todavía no ha sido No ha sido imputado En los ingresos Porque todavía no hay nada cerrado También tenían presupuestado Llegar a cuartos de final Tócate las narices Llegar a cuartos de final De la Champions League Tenían también presupuestado eso Y resulta que ahora Están jugando la Europa League Que hay un desfase De unos 200 millones de euros No llega Unos ciento y pico largos Hay un desfase ahí De casi 200 millones de euros O sea Imaginaos lo que puede ser esto Si no se acoge Al CVC Si no se acoge A un montón de programas Y mete ingresos Si no hace eso El Barcelona En el próximo En la próxima actualización En vez de 144 Va a tener Menos 300 Y no te estoy exagerando Menos 300 Y se lo van a seguir permitiendo Y es impresionante Se ajustan a la regla esta Del 1-4 Y del 1-2 Pero realmente Hombre Yo creo que habrá que decir En un momento dado Al FC Barcelona Oye Ajustese No vaya a fichar Más jugadores Porque es que tiene Menos 300 Y de verdad Es que esto No hay por donde cogerlo Y ya realmente Es que Mucho más No se puede decir Es que son un equipo En quiebra técnica Y todavía Te vienen a decir La gente culé Que bueno Que esto se saca Porque claro Como hay clásico Intentan desestabilizar Y tal Pero vosotros de verdad Sois retrasados mentales Sois retrasados mentales Están diciendo Que tu equipo Tiene un saldo negativo En el límite salarial Y te estás preguntando Si los demás Lo hacen para desestabilizar Hombre No No por favor Decir a vuestros dirigentes Que está pasando En este club Y no vengáis a decir Que bueno Que hombre Estaría muy bien Fichar a Haaland Por Dios Un poquito De verdad De tener los pies En la tierra Y saber Lo que tenéis En vuestro club Pero por parte De los demás Si es cierto Que deberíamos ya Poner un límite Y decir Nunca mejor dicho Y decir Hombre Permitir A esta gente Hacer este tipo De operaciones Y hacer ese fraude De ley Que está permitiendo Javier Tebas Porque quieren Que este equipo Siga en la Champions League De verdad Permitirle fichar Para que sigan En Champions Para mí Me parece Adulterar La competición Me parece De un escándalo Tremendo Y me gustaría Leeros en comentarios Que os parece A vosotros Este escándalo De que el Barcelona Tenga Menos 144 En el límite Salarial De la Liga Y siga fichando Y sea el equipo Que más dinero Ha gastado En este mercado De invierno A mí me parece Sinceramente Acojonante